Me sigo preguntando cada día qué parte tenía ella que yo no tenía Qué reloj paró que yo no pude Qué página arrancó que yo no estuve Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros cuando era de dos Qué canción a fuego te la hago En qué beso ella me ganó Ella es mi rival Te elegí y tú a ella la elegiste Toda la promesa que no me cumpliste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta se queda una llave Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Porque no fuiste sincero antes, ahora no sentirías de frío Pa' qué mierda fue que me abrazaste, el calor que querías no era mío Me dejaste comparándome con alguien que no conozco, viendo cómo lo quedaba caía en un saco al rato Pero todo lo que te doy siempre es poco, mientras te aportaba una historia que no era de nosotros Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros cuando era de dos Qué canción más fuerte, en qué beso ella me ganó Ella es mi rival Te elegí y tú a ella la elegiste Toda la promesa que no me cumpliste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta se queda una llave Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Ella es mi rival Ella es mi rival Ella es mi rival Ella es mi rival Te elegí y tú a ella la elegiste Toda la promesa que no me cumpliste Toda la promesa que no me cumpliste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta se queda una llave Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Ella es mi rival Toda la promesa que no me cumpliste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Literal Los tres Los tres Los tres Los tres Do El Los tres Por el